hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno en mis vídeos no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita hola donde estamos marco la sierra nevada estamos en sierra nevada en la nieve en granada que hace frío o calor cuánto frío hace menos cinco grados estamos congeladísimos bueno pues nos hemos llevado toda la mañana jugando en la nieve que no nos ha pasado genial y nos ha pasado un montón de cosas que sí marcos que lo podéis ver en el canal de high family no hay familia muy bien bueno pues nada marcos está grabando un vídeo porque quiere enseñaros todo lo que hace la mí lo que se lo pasa que sí si queréis ver lo que hacemos quedar conmigo dentro vídeo yo me quiero tirar por los skis que van para abajo en el coche bueno yo tengo aquí los míos te los puedo prestar si quieres vale bueno marco te vas a tirar o no seguro pero tenemos que decir que marco ya lleva toda la mañana tiramos por la por la montaña de nieve que si se ha tirado con el patinete se ha tirado con el trineo que que te ha pasado con el trineo cuéntalo pues que me caigo y me ha entrado un montón de hielo en el ojo y que más que le ha pasado el trineo que se ha roto porque se ha partido el trineo porque me tiré había una roca con día contra contra el hielo y ahora me tiré choco y casi me cae que se ha chocado con una piedra en el hielo y se ha rajado todo el trino se ha rajado por la mitad que si nos hemos quedado sin trineo lo estábamos estrenando hoy y lo hemos partido pero no pasa nada lo hemos disfrutado que sí paul marco y te va a decir paula es que paula está paula viene por allí y la paula no tiene ganas ni de andar mira mira la veis esa cosita de ahí que se ve ahí esta miniatura es paula bueno marco vamos a ver si está abierto no el parque yo creo que si está abierto porque viste gente tirase que te pasa paula vamos paula no puede consumir ya tú crees que está abierto que has hecho marco ese salto que ha sido a ver a ver otra vez una dos y tres como ya yo tiene un huella tiene un huella en los pies pero va súper calentito y súper cómoda que sí aunque tenemos que si quedamos liado que soy un poquito cuando estamos vestidos no veas cuando hemos llegado aquí a granada hace un frío que no vea el nuevo vestido en el coche en la carretera aparcado en doble fila mira qué bonito el paisaje chulísimo me encanta pero marco vamos lo que pasa es que no funciona es una pena mira esto funciona con una moneda de dos euros y él tiene que coger nieve y hacer un boquete a ver marco a una simulación a ver cómo lo haría hola qué guay qué pena que no funcione a ver me enseñan los mandos de la máquina que mando tiene ah esto es para adelante para atrás para adelante para atrás el freno que es chulo que pena que no funcione otro día que vengamos vamos a ver si funciona o no vale venga vamos corre y nos vamos a montar en esos trineos chicos y vamos a dar un paseo por todo mira mira ahí están los trineos nervioso marco nada así es un paseíto que está montado delante detrás delante no puede venir el paseo que estaba bien la boquita vale que hace frío que en el año a ocho a de tres a ocho años pero yo y contigo porque yo también me quiero montar y paula lucia también estaba monta y papi está allí allí arriba que nos va a hacer fotos con él la cámara con la con el instagram para subir a esta grabación y por allí viene paula y lucia chulo ponte bien esto marco nos inventamos algo le decimos a papá que no estoy en un accidente bien una cuesta una cuesta qué guay qué chulo a ver si veo a paula y a lucia no todavía no marco ahora vamos a subir una puesta para arriba que esto es automático y yo tengo que controlar lo que miedo me da hay nieve yo voy a aguantar aquí todo el rato en esto todo el rato estamos haciendo una visita turística por la montaña de la nieve por la nieve de la montaña qué tal marco qué bien qué guay mira el chico ahí viene la cuesta marco aguanta la cámara así pero que no te grabes qué guay la vida ¡Uh! ¡Que nos están llevando! ¡Marco! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uno se hace la puerta! ¡Vame, Marco! ¡Mira! ¡Mira la puerta, chico! ¡Venga, Marco! ¡A la mamá! 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 ¡Tú hagas el drama de aquí abajo! ¡Tú la mamá para abajo! ¡Vale! ¡Yo te agarro! ¡Venga, que viene la mamá! ¡Uh! ¡Mira la gente haciendo esquí! ¡Marco, que no te están robando la cara! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Ahora ya yo tengo que llevarlo! ¡Vale! ¿Y la Pobla y la Lucía? La Pobla y la Lucía, pues todavía no han salido. ¡No sé yo qué harán! ¡Venga, échate para atrás! ¡Chicos, ahora voy conduciendo yo, eh! ¡Voy conduciendo yo! ¡Marco, agárrate! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Marco, agárrate para ti la cara! ¡Despacito! ¡Ah, sí, despacito! ¡Uy, la nieve! ¡Por aquí, despacito! ¡Uy! ¡Uy! ¡La montaña rusa! ¡Pobla, no la veo yo! ¡Ah, se han parado ahora dos ahí! ¿Dónde? ¡No lo sé, se han parado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, que me caigo, que me caigo! ¡A ver, miraditas! ¡Pobla! ¡Uy! ¡La que va en la lía! ¡Viva, mira, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Ah! ¡Está nevando! ¡Uuuh! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Uuuh! ¡Ya hemos llegado, chicos! ¡Ya estamos aquí! ¡Nos hemos bajado del trineo! ¡Estamos esperando a Paula y a Lucía! Papi nos está esperando en el otro lado Y le vamos a decir que hemos tenido un accidente Que nos hemos caído del trineo ¿Vale, Marco? Tú tienes que decir que sí todo el rato ¿Vale? Tú no digas nunca que no ¿Vale? Que no Y si te dice, ¿cómo ha sido? Tú dices, ¿por qué? ¡Mami va súper rápido! ¿Vale? A ver la reacción de Papi A ver, a ver Ay, estoy esperando que venga Lucía y Paula Que estoy un poquito Eh, preocupada Porque la verdad que Las puestas ahora un poquito rápidas, ¿eh? Me da miedo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ale! ¡Estoy escuchando gritar! ¡Ale! ¡Para! ¡Que viene, que viene! Mirad, chicos, mirad, mirad ¡Para! Pero era no ir aquí a otro lado Pero la verdad era más pa'lante Entonces yo he hecho así Y a hecho y a hecho ¡pum! Bueno, ya están aquí Paula y Lucía Chicas, ¿qué tal la experiencia? ¡Bien! ¡Uy! que no te estamos grabando Lucía no se sienten las manos, ¿no Paula? Ha sido una buena conductora Tienes el carnet Pero ahora tenemos que contaros algo ¿Ves, Marcos? Bueno, chicas Que vamos a gastarle una broma de que nos hemos caído, ¿por qué? Pues porque mamá iba muy rápido y nos hemos caído para el lado. Venga, 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 venga. Ay, papi, que no sabe lo que nos ha pasado. Ay, papi, que no sabe lo que nos ha pasado, papi. Ay, que nos hemos caído. Sí que nos hemos caído, Adrián. ¿Qué es que si eso es todo peligroso? Y Marco ha pasado súper mal aquí y ella se ha asustado un montón, ¿a que sí, Marco? ¿Y que te ha caído en medio de la niña? Sí, nos hemos caído, papi, nos hemos hecho un poco de daño. Cógelo, cógelo, que yo creo que no puede andar, que se ha hecho daño en el pie. Mira, mira, que va a coger a un hito. ¿No ve que se le ha quedado el pie enganchado en el trineo? Cuidado, que esto es rojada, ¿eh? ¿Marco, estás bien? Sí. ¿Te duele mucho? Mucho. Ay, papi. Vente aquí, vente, te veo, mira. Ay, que nos va, mira. ¿Qué es eso? 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 Te hemos engañado. Dale, dale. Dale, Marcos, que yo te voy a mí, yo te voy a dar el corte. Dale tú, Marcos, dale tú. Dale tú. ¡Uh, que se me ha quedado! No, papi, que eso duele. No, papi, que eso duele. ¿Qué es eso? Marcos, ven, corre. Corre, ven. Ven, ven, ven. Coge este nieve en la mano, vamos, este que va a despedir el vídeo y se lo tira papá. Corre, corre. Corre, coge, coge una bola de nieve. Corre, una bola, corre. Corre, corre. Papi, 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 ya vale, que vamos a despedir el vídeo, ¿vale? Venga, papi, despídelo tú con él. Cuántas aquí al lado, venga. Venga, una, dos y tres. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo y suscríbete a todos. Denle like, suscríbete y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. No, 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 no.